Muy buenas noches y bienvenidos a Estilo Medellín. Bueno, hoy es un programa muy especial porque es un programa en el que vamos a hablar de los premios íconos. Pero vamos a arrancar mirando la alfombra roja y viendo detalle a detalle cómo estaban vestidas las personalidades. Préstenle atención a las imágenes que hicimos para que ustedes se den cuenta de cómo se visten los influencers. Bueno, en este momento estamos en las mesas donde estamos los nominados, los nominados me incluyo porque estoy nominado como mejor presentador. En este momento no sé si me lo gané o no me lo gané, pero mientras tanto vamos a ir hablando con las personas y las expectativas que tienen frente a la nominación. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué este outfit como tan rojo, tan perdido? Nada, estoy súper entusado y mi exnovio me dijo vete de rojo y le hice caso para llamar su atención a ver si cae otra vez. ¿Qué pasa con la cara? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué cubrir la cara? ¿Por qué me tapo la cara? No sé, quería hacerlo, me parecía cool ir enmayado de los brazos a la cara y no me maquillé. Listo, gracias. ¿Qué tal esta noche? Va súper bien. Hablemos de su outfit. Ah, me lo hizo Carlos Mercham. ¿Cómo vemos? Tiene un pantalón, tiene un top. ¿Cuál es su estilo? Eh, dark. Dark, súper dark. Pero acá vemos a otra de las sensaciones. La mujer de blanco con un pantalón afuera. ¿Me recuerda su nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jamie Serrano. ¿Y qué escogió hoy? Dime. ¿Qué escogió hoy para poner? Hoy el outfit es representativo, color blanco porque se me va a la prosperidad y tengo dos facetas. Esta, la mujer sexy y esta, la mamá porque soy mamá. Muy bien, felicitaciones. Sexy, mamá, porque podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, estamos con Lina Royave. Lina. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Un placer verte. Bueno, acá en la mitad de este evento hay un poquito de música, está un poquito fuerte el tema, pero queríamos conocer un poco de su outfit. ¿Qué escogió hoy? Bueno, hoy escogí un gabán con un poquito de brillo, unas botas largas, un poquito de panty así, así como súper top, brillo, un sombrero, algo como un flow urbano con elegante, lo que me identifica, lo que identifica la baby. ¿Cuál es su estilo? Mi estilo es flow la baby, es un estilo único, flow, Lina, mis colores favoritos, rosado con negro, un poco de elegancia con urbano. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, queríamos hablar de tu outfit. Claro que sí. Cuéntame, descríbeme. Está inspirado como, digamos, como una Cleopatra. Quereíamos mostrar una diosa. ¿Y qué pasa? ¿Lo lograste? ¿Y ese tema de las cadenas? Ni sé qué decirte. La chica que me lo realizó se llama Mar Beltrán. Le dije, inspírate en la sensualidad de una mujer. Y me dijo, Eli, te quiero mostrar como una diosa. Y creo que eso quiso demostrar con las cadenas, con cada uno de los accesorios. ¿Listo? Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!